Hola, bienvenidos a Cefana de Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En nuestra clase de hoy vamos a aprender a decir los números del 0 al 19. ¿Estás listo? ¡Vamos! Números del 0 al 19. Numbers, part 1. ¿Cómo se diría o cómo le podemos preguntar a alguien cuál es su número de teléfono en inglés? ¿Cuál es su número de teléfono en inglés? ¿Cuál es su número de teléfono en inglés? Plus 34956471082 Ahora, nota que en este caso si nos preguntan un número de personas que está fuera de España, normalmente es importante decir el código internacional del país. Nuevamente se utiliza el símbolo sumar, que sería más 34, algo así. Este símbolo se pronuncia plus. 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 Agregamos el código del país más el número de teléfono. Bueno, vamos a empezar. Muy bien, excelente. Ahora, nota que acabo de dejar aquí. Cuando hablamos de números, el 0 se puede decir de diferentes formas, depende del contexto. Se puede decir NOT, que en otro sentido también significa nada. Lo podríamos usar de forma, por ejemplo, este coche va de 0 a 3 millas en X minutos. Pues, it will be like, it goes from 0 to 3 miles in so and so, ¿vale? O, si estamos dando un número, por ejemplo, 706, diríamos 706. 706. Es muy común y lo vas a anotar en diferentes situaciones, ¿no? Normalmente no decimos 706. Una vez, al principio está correcto, pero una vez que te familiarices con el idioma, vas a utilizar esta fórmula, hablando de números para la turma de teléfono más que todo. O número de cuenta bancaria, o número de tarjeta de crédito, es 706. Y NEO, NEO o NEO, bueno, si por ejemplo te gusta el fútbol y si estás viendo un partido internacional que está siendo descrito en inglés, cuando dicen el marcador que está 0 a 0, no se dice, el marcador está 0 a 0, no, normalmente se utiliza esta palabra, NEO, 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 CERO, 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 CERO. ¿Vale? Es un pequeño extra para ti. Ok, so let's go. 0, 1, 2, 3, 4, that's right, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Now, let's go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, y el siguiente es para el próximo video. Ok, so let's do that again. Importante que los números, intenta escribirlos también, porque eso puede pasar que los sepas entender o escuchar, o entenderlos al escuchar, lo puedes decir, pero escribir a veces nos confundimos un poco. So, tómate tu tiempo y intenta, a la vez que lo vas diciendo en voz alta, escribirlos, ok? So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Excellent. Muy bien. Ahora, intento decirlos todos. Vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Yo digo 1, tú dices otro, ok? Vamos ahí. Yo digo, por ejemplo, 0, tú dices 1, yo digo 2, tú dices 3, ¿vale? Vamos a hacerlo en inglés. Ok, 3, 2, 1, ready? Let's go. 0, you say, that's right, 2, 4, 6, 6, 8, 10. Muy bien. Ahora, empieza tú con este número y yo digo el siguiente, ¿vale? Empieza tú. 12, 12, 14, 16, 18. Muy bien. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ok, ahora, vamos a ver, vamos a practicar, ¿vale? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo podemos responder? Mi número de teléfono es... Mi número de teléfono es... 9, 5, 6... 4, 7, 1... 0, 8, 2... Ok, so, vamos a hacerlo otra vez, pero en vez de decir 0, vamos a utilizar la otra versión, 0. Ok, so, what's your telephone number? My telephone number is... 9, 5, 6, 4, 7, 1, 0, 8, 2... ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Ahora, vamos a ver de qué otra forma lo podemos preguntar, ¿vale? ¿Estás listo? ¡Let's go! What's your phone number? ¿Ves? Número, teléfono... Básicamente, muy parecido a lo mismo. What's your phone number? What's your phone number? En vez de decir, la forma larga, mi número es... Podemos decir, es... Esto lo vamos a ver ahora, en la próxima clase, cuando hablemos del verbo to be, del verbo ser y estar, ¿vale? O, ¿cuál es tu número? Es... What's your phone number? It's 613-749-035 Correcto, ¿ves cómo he utilizado el O? Si dices cero o zero, es correcto igual, ¿eh? Pero los nativos usualmente utilizamos O. ¿Ok? Vale, fantastic. So, yo te pregunto y tú lo dices. What's your telephone number? Muy bien. Well done. Good job. Next. What's your phone number? Excellent. Buen trabajo. Muy bien. Ok, vamos a practicar con un diálogo. ¿Vale? Tenemos una secretaria y tenemos a Lía y Israel. Ok, empezamos. Hello, good morning. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Good morning. Good morning. My name is Lía Yisrael. What's your phone number, Lía? It's 613-749-035. Thank you. Ok, vamos a intentarlo, ¿vale? Yo voy a ser la secretaria y tú vas a ser Lía. ¿Vale? Uno, dos, tres. Hello. Good morning. What's your name? What's your phone number, Lía? What's your phone number, Lía? Lía y lápiz a mano, ¿vale? Y quiero que escuches y escribas los números que te voy a decir, ¿vale? Te voy a decir mi número de teléfono. A ver, no el correcto, pero te voy a decir un número de teléfono como si fuese mío, ¿vale? Y quiero que lo apuntes, a ver, para que tú veas lo que tú puedes entender, ¿vale? Eso no veas la pantalla, intenta solo escucharme, ¿ok? Y lo que entiendas, escribelo en un papel y déjalo en los comentarios y yo te lo confirmaré, ¿vale? Ok, are you ready? Tres, dos, uno, ¡vamos! My telephone number is six, seven, four, three, two, one, seven, one, two. Repito, six, seven, four, three, two, one, seven, one, two. Excellent. Ahora, si ya lo tienes, déjalo en los comentarios y yo te lo confirmaré, ¿vale? Excelente, well done, fantastic. Espero que hayas disfrutado de esta clase. I hope that you enjoy. Stay tuned. Estate atenta por próximos videos. Si tienes alguna sugerencia, déjalo en los canales. Recuerda que también hago clases personalizadas. Si quieres, puedes dejarme un comentario, pedir más información. Estoy encantada de informarte, ¿ok? So, muchas gracias para Onesera Park por crear estos hermosos caracteres. Puedes ver más de tu trabajo en su social media. Y, por favor, no te olvides de apoyarme en otras social media. Suscríbete, cámbialo con tus amigos, familia, comparte. Sígueme en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ok, que tengas un buen día. Have a good day. Bye for now.